Cristina Macaya fallecía el 2 de marzo a los 77 años de edad víctima de un cáncer. La famosa anfitriona de Mallorca, conocida socialmente por reunir a grandes personalidades de la política, de la realeza o por ser amiga de don Juan Carlos I, moría en la finca Escaniar, donde tantas reuniones sociales organizó durante los mejores años de la noche mallorquina. La emprendedora deja un vacío enorme en todos aquellos que la querían, y prueba de ello es la multitud de personalidades que se desplazaron al tanatorio municipal de Palma de Mallorca, donde descansaban los restos mortales de Cristina. Entre ellos veíamos a Fernando Suárez, marido de Sandra Marone y prima del rey Juan Carlos. Ha sido este sábado cuando su familia y en especial sus hijos y nietos se han despedido de Cristina, con una misa en la que tampoco han querido faltar rostros conocidos con como la mismísima Marta Gallá. La presencia de esta última ha sido de lo más comentada. La gran amiga de don Juan Carlos I salía a la esfera pública cuando se filtraba el romance de casi 20 años que tuvo con el monarca. De hecho, se llegó a asegurar en medios de comunicación que habría sido el gran amor del emérito. Este sábado, la amiga de don Juan Carlos se ha dejado ver vestida de riguroso luto y con unas gafas XXL para evitar ser reconocida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.